Llámame la con urgencia y dile que la llame es de la herencia, es de la herencia, no hay competencia, tú sabes. Hoy quiero gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no, que yo no quiero ser tu marido. Hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacinarlo, dime si tú estás pa' lo mismo que yo. Hoy quiero gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no, que yo no quiero ser tu marido. Hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacinarlo, dime si tú estás pa' lo mismo que yo no quiero conocer de tu padre, de tu hermanito. Por favor vamos a gastar unos kilitos, que tengo esto, tú eres lo que necesito, hoy no creo en loco grande, mi loco chiquito, lo que conseguí es pa' mí pa' ti, lo que yo tenga es pa' mí pa' ti, vaya lo que regalaron es pa' mí pa' ti, si me dices que sí es pa' mí pa' ti, ¿por qué? Hoy quiero gastar un millón contigo, no me importa si me quieres o no, que yo no quiero ser tu marido, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacinarlo, dime si tú estás pa' lo mismo que yo. Hoy quiero gastar un millón, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacinarlo, hoy vamos a gastar un millón, hoy vamos a vacitar un millón, dime si tú estás pa' lo mismo que yo se gasta, sin excusas ni pretextos, no me molesto, tú eres merecedora de todo esto. Si quieres una flor, lujan ti, si tienes hambre, un puesto. A las dos manos, ambidiezo. Hace rato la vez, no venando y no sabes qué. Voy a hacerla en tarde, poseerla y me la robaré. ¿Por qué? Hoy quiero gastar un millón contigo. No me importa si me quieres o no. Y yo no quiero ser tu marido. Hoy vamos a vacinarlo. Hoy vamos a vacinarlo. Hoy vamos a gastar un millón. Hoy vamos a vacinarlo. Dime si tú estás pa' lo mismo que yo. Hoy quiero gastar un millón contigo. No me importa si me quieres o no. Y yo no quiero ser tu marido. Hoy vamos a vacinarlo. Hoy vamos a vacinarlo. Hoy vamos a gastar un millón. Hoy vamos a vacinarlo. Hoy vamos a vacinarlo. Hacemos mamas. Producción es pacheco, ¿sabes? Con el electrónico. Zapato de comida. El platino y un record. ¡Micha! Date, 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 que tú. ¡Ah! OEC. ¡Playes! ¡Adiós!